Bienvenidos a una nueva emisión. En esta oportunidad abordaremos los fenómenos que se presentan a partir de la superposición de tonos complejos en la membrana vacilar y realizaremos algunas consideraciones vinculadas con la disonancia. En el capítulo anterior definimos a la banda crítica como el ancho en el que un tono puro afecta a la membrana vacilar y mencionamos que su espesor interválico musical es de aproximadamente una tercera mayor. Además vimos que para medir cantidades de bandas críticas los psicoacústicos suelen utilizar la unidad bark en donde un bark es igual a una banda crítica. También señalamos que cuando dos tonos puros se encuentran suficientemente cerca en frecuencia sus bandas críticas se solapan provocando un efecto al que llamamos batimento y la imposibilidad de escucharlos por separado. Finalmente hablamos acerca de que aquello a lo que consideramos consonancia y disonancia se relaciona con los batimentos, por lo que dos tonos puros son disonantes siempre que se encuentren dentro de los límites de la banda crítica. Evaluemos ahora qué pasa con los sonidos complejos. Aquí escuchamos un tono puro. Aquí el sonido de un violonchelo que es un sonido complejo armónico. Ahora vayamos quitándole al tono complejo los parciales inferiores de manera progresiva. Así suena el tono completo. Le quitamos el primero armónico, el primero y el segundo, del primero al quinto, del primero al décimo. Ahora amplificamos los parciales que nos quedaron del tono original. Como se escucha, dentro del sonido complejo armónico, al cual consideramos un tono afinado, suave y valga la redundancia armónico, se encuentra también una buena cantidad de batimentos. Es decir que dentro de su tonicidad y suavidad se oculta la disonancia, o mejor aún en este caso, cierta aspereza o rugosidad. Y esto es lógico, ya que los intervalos de los parciales armónicos de un tono complejo presentan la siguiente disposición. Partiendo de este sonido como fundamental, que es quien da el nombre al tono complejo, agregamos el segundo armónico y tenemos un intervalo de octava. Luego el tercero se encuentra en relación de quinta justa con el anterior, el cuarto en relación de cuarta justa con el tercero, el quinto está en relación de tercero a mayor con el anterior, el sexto en relación de tercera menor con el anterior, que aquí ya empiezan a solaparse las bandas críticas, el séptimo en relación de tercera menor con el sexto, el octavo en relación de segunda mayor con el séptimo, en donde las bandas críticas de ambos tonos se encuentran bien solapadas, y de aquí en adelante continúan reduciéndose los intervalos configurando una rica polirritmia como la que escuchamos anteriormente al filtrar del primero al décimo armónico. Aquí surgen dos conclusiones, la primera es que los tonos, por más que sean armónicos, contienen cierto grado de movimiento interno o disonancia debido a los batimentos de los armónicos superiores, y la segunda es que los batimentos, que provocan la sensación de disonancia, no son más que configuraciones rítmicas complejas, o dicho de otro modo, la disonancia es movimiento. Volvamos a una cuestión planteada en el capítulo anterior. ¿Por qué el intervalo de cuarta aumentada es disonante si sus fundamentales están distantes por más de una tercera mayor? La respuesta la encontramos en el choque de sus componentes armónicos. Si partimos de un do 4, el do central del piano, sus componentes son do 4, do 5, sol 5, do 6, mi 6, etc. Y los componentes del fa sostenido 3, que es su cuarta aumentada descendente, serán fa sostenido 3, fa sostenido 4, do sostenido 5, frenemos aquí. Este último do sostenido 5 comienza a batir con el do 5 del tono de do 4, es decir, que el tercer armónico del fa sostenido 3 bate con el segundo armónico del de do 4. Construyamos el ejemplo lentamente. Comencemos sumando los armónicos de do 4. Do 4, do 5, sol 5, do 6, mi 6. Ahora, comencemos a superponer los parciales armónicos del fa sostenido 3. Fa sostenido 3, fa sostenido 4. Al llegar al do sostenido 5, se produce el primer batido entre este sonido y el do 5 del tono complejo anterior. Escuchemos los dos tonos complejos superpuestos. Podemos percibir que esta vez, la cuarta aumentada sí es disonante. Escuchemos, para finalizar, a los dos tonos anteriores separados por un intervalo de cuarta aumentada, pero con 10 armónicos cada uno. Hablemos ahora un poco de música. El vínculo entre movimiento y niveles de tensión en música es bastante claro, sobre todo en el ritmo. Usamos términos como acelerando y retardando para aludir a una representación metafórica del movimiento, y entendemos que al acelerar, la tensión se incrementa y al desacelerar, disminuye. En sí misma, la aceleración es la variación de la velocidad por unidad de tiempo, y a su vez la velocidad es la distancia recorrida por un objeto por unidad de tiempo. Al no haber nada en música que se desplace, en principio, no existe ni la velocidad ni la aceleración. Sin embargo, la idea mental de velocidad y aceleración en música puede relacionarse metafóricamente, por ejemplo, con la de los pasos al caminar. Una persona caminando, al variar su velocidad, modifica la frecuencia de repetición de sus pasos y con ella su ritmo. Además, al caminar rápido genera tensión sobre el organismo y al disminuir su velocidad o reposar, relajación. Partiendo de la experiencia física, el discurso musical también puede aprovechar el movimiento dado por los batimentos de los intervalos musicales con fines estéticos. Las relaciones interválicas con menor grado de batimento, como las consonancias perfectas, serán percibidas relajantes debido a que poseen poco movimiento interno. Y las más batientes, como las disonancias, se percibirán como más tensas. Así, un discurso musical se podrá desarrollar a partir de establecer un relato en donde se describan diversos grados de tensión y relajación. Ahora bien, que haya disonancias o batimentos no implica de manera universal sensación de tensión para la percepción. Por ejemplo, relajémonos un momento con este sonido. Lo mismo sucede si escuchamos durante cierto tiempo algo como esto. Esto significa que, aunque buena parte de la música occidental se desarrolló en los últimos siglos generando diálogos que globalmente se establecen entre la tensión y la relajación, este no es el único modo de hacer música. Esta afirmación se fundamenta, además de en la música de algunas culturas no occidentales, en la música académica que comenzó a desarrollarse a partir del siglo XX y en expresiones como el noise. Resumamos y condensemos lo anterior. En el presente episodio, continuamos explorando qué sucede con la superposición de tonos en la membrana vacilar. Específicamente, hablamos acerca de que si un tono está compuesto por muchos tonos simples en relación armónica, los tonos en sí mismos no producirán batimento en sus primeros componentes, pero sí en los superiores. Esto nos sugiere que un tono que contiene un alto grado de consonancia también cuenta con cierta proporción de disonancia. Por ese motivo, mediante el uso de un ecualizador, podemos incrementar la sensación de disonancia de un sonido complejo armónico al amplificar su brillo o, lo que es lo mismo, la intensidad de sus componentes más altos. Además, observamos que los intervalos musicales dados a partir de dos tonos complejos serán consonantes o disonantes, además de por la relación de cercanía de sus tonos fundamentales, que son quienes dan el nombre al tono complejo, por la relación entre sus armónicos. Así, el intervalo de cuarta aumentada, culturalmente asumido como disonante, es consonante entre tonos puros y muy disonante entre tonos complejos. También hablamos acerca de que la disonancia implica movimiento y la consonancia reposo. Esto, que se encuentra relacionado con la experiencia orgánica de las personas, permite a algunas músicas generar un discurso sonoro entre la tensión y la relajación. Así, los acordes con mayor tensión, como el quinto de dominante, que contiene en su interior un intervalo de cuarta aumentada, reclaman, por decirlo de algún modo, ser resueltos en algún acorde de reposo como el de tónica. Finalmente, en relación con la sensación de tensión derivada de los batimentos, mencionamos que no siempre la inharmonicidad de los sonidos la producen, debido a que esto último depende del contexto, y que no todos los lenguajes musicales la toman como base para su desarrollo. Gracias por haber compartido este episodio conmigo de Acústica, Psicoacústica y Psicología de la Música, y será hasta la próxima emisión.